Cien días de oración Día 32 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1, 3 al 4 Hoy lunes 27 de abril del 2020, oremos por los que actualmente están escuchando más sobre la palabra y el amor de Dios, que muchos corazones, que muchas vidas puedan ser cambiadas. Sigamos orando por aquellos que están luchando contra COVID-19, Que Dios les dé el aliento de curación física y espiritual. Oremos por todos los trabajadores de primera línea en trabajos esenciales, desde el personal médico hasta los empleados de la tienda de comestibles y servicios de entrega. Oremos por los ancianos que actualmente están en hogares diseñados para personas de la tercera edad y quedaron atrapados, pues la familia no puede visitarles. Algunos no pueden entender por qué sucede todo esto. Que la gracia de Dios les sostenga y esté con ellos. Elevemos nuestras plegarias intercesoras por aquellos que luchan con ansiedad, miedo y especialmente por aquellos que viven solos. Si conoces a alguien que cumpla con los criterios anteriores, ora de una forma muy especial constantemente. Que Dios te ayude a encontrar alguna forma para comunicarte con ellos y mostrarles atención de una manera socialmente segura y apropiada.